bueno familia les vamos a hacer un dulce de papaya o de lechosa como le dicen en otros lugares bueno no sé qué otro nombre le tengan por ahí después de tener nuestras papayas primo las rayamos bien ralladita para que boten toda la mancha y ésta no nos vaya a irritar cuando nos toque pelarla cada papaya más o menos está pesando un kilo después de tener las peladitas las rajamos y les sacamos todas las semillas no faltan los bichos pues aprovechando el desorden miren están los piscos y los patos comiéndose las semillas luego procedemos a tazajiala una que nos salió bastante hecha pero bueno nos da el punto porque aún estaba bastante durita las tajadas más o menos tienen que quedar de este grosor como que ven aquí para que el dulce de una buena contextura le echamos el agua a relecito que quede a panita por encima de la papaya para que nos cocine bien la llevamos al fogón y esperamos a que nos hierva hay que tener cuidado cuando hierva nuestra papaya no dejarla mucho porque se nos pone muy blandita y que nos deshacen el dulce esto ya está bueno mi vida se mira un poquito transparente ya se pringó entonces la bajamos luego procedemos a sacarle todo el agua hay que dejarla totalmente sin agua porque ahorita tenemos que escurrirla ya le mostramos como la escurrimos vean aquí como tiene que quedar la papaya luego de haberla bajado del fogón para endulzar nuestra papaya utilizamos tres panelas completitas bueno aquí se miran dos y media pero más al antiguo le echamos la otra mitad cada panel está pesando 400 gramos la partimos en pedazos pequeños para que se deslíe más rápido es el pucho de agua para que nos ayude a derretir rapidito la panela procedemos a escurrir nuestra papaya esto se hace porque a la hora de montarla en el caldero junto con la panela ya va a comenzar a botar demasiada agua y se va a demorar mucho en la cocción y esto hará que se nos deshaga la papaya hay quienes cogen la papaya y la retuercen de este modo para darle un poco de presentación al dulce bueno nuestro melado de panela está listo para agregarle la papaya bonito bueno de aquí en adelante tenemos que estar pendiente el dulce pero no estarla revolviendo tanto, porque si no, lo que hacemos es que los pedacitos de papaya se van a despedazar. Esta es la otra media panela que anteriormente les dije que le íbamos a echar, esto porque pues nos dimos de cuenta que si le hacía falta un poquito de dulce a nuestra papaya. Como vemos aquí ya comenzó a soltar el agua a nuestra papaya, así que nos toca esperar que comience a mermar poco a poco. Aquí ya notamos como se van acaramelando poco a poco los trocitos de papaya. Bueno y este es el punto que estábamos buscando en la papaya, que quedará acarameladita. Como ven no quedó ni muy húmeda ni muy seca. Yo creo que con el permiso de ustedes vamos a echarle una probadita. En el río tanto domingo me bañé un atardecer con una linda morena de labios amuramiel todavía adiento en la avena los recortos de su piel.